El gobierno chavista de Nicolás Maduro informó que llegó a un acuerdo con Brasil para que se encargue de la custodia de los locales de misiones diplomáticas de Perú en Venezuela. La medida regirá a partir de hoy. Esto es lo nuevo, ahí está el comunicado, ustedes lo están visualizando en sus pantallas. Brasil asume los intereses de representación diplomática y consular. De nuestro país, el Perú, en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olachea Franco, en nombre del gobierno del Perú, informa que a partir del 5 de agosto y conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el gobierno de Brasil asumirá la protección de los intereses de Perú en Venezuela, así como la cooperación consular para ciudadanos peruanos en dicho país, junto a la custodia de los locales diplomáticos peruanos, sus bienes y archivos. Esta representación diplomática y consular por parte de Brasil se concreta luego de la aceptación del gobierno de Venezuela, informada mediante comunicado oficial difundido en la fecha y conforme lo establecen las disposiciones de las convenciones antecitadas. El Perú manifiesta su agradecimiento al gobierno de Brasil por este invalorable apoyo, el cual refleja el excelente estado de nuestras relaciones bilaterales que se sustentan en históricos y sólidos lazos de amistad. ¿Ustedes qué opinan, señor, señora, en casa?